Este, pues ya todo está dicho en el comunicado que saqué, este, y pues nada, ahora sí que he enfocado en mis hijas, que es lo más importante, enfocado en mi salud, que es lo segundo más importante, enfocado en mi trabajo, ahora sí que he cobijado con el amor de toda mi familia, y pasando el proceso como se tiene que hacer, ¿no? Hablas de, perdóname, hablas de un comunicado y dices de un comunicado que yo lancé, ¿por alguna razón solamente lo publicaste tú? No, no, ya estaba hablado, estaba pactado obviamente que lo íbamos a sacar, este, se dijo que yo lo había hecho por mensaje, y claro que no, obviamente esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo, y este, y bueno, finalmente fue de común acuerdo el hecho de que, pues esta, esta relación llegara a su fin. ¿Trataron cómo llegar a ese nivel? Sí, tratamos, sí, sí, fuimos de terapia de pareja, hicimos, ahora sí que, muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación, y sí, 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 sí. Ya ven, hace apenas unos días, ella vino a verte aquí al precio de la fama, justamente. ¿Cómo, cómo terminan? ¿Terminan en buenos términos? Sí, terminamos en buenos términos, porque siempre hay que terminar las cosas con amor, este, con buena vibra, yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado, y finalmente, pues, es una relación que duró mucho tiempo, y que bueno, que finalmente hay que, hay que guardarla siempre en forma. Gabriel se dijo que se habló, ¿qué nos puede decir sobre esta supuesta boda? ¿Boda? ¿Qué es? Una boda espiritual en el sector, una boda de... Hicimos, hicimos unas fotos, este, en casa de Capulco, pero no fue una boda, fue nada más una foto, donde estábamos vestidos de novios, pero no, no, no fue una boda. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Tú habrías declaraciones? ¿Te sientes decepcionado, Belina? Porque se comenta que ella podría estar en una reunión con el doctor Fumilúnez. Mira, te digo, yo estoy en proceso, estoy, te digo, rodeado de amor, rodeado del amor de mi familia, de mi papá, de mis tíos, de mis primos, de mis hijas, como te pito, y yo estoy simplemente pasando... Ya vos sabía Brinskin que dijera que tratabas mal a Irina, ¿tú qué dices al respecto? No, para nada, no, 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 creo que luego se retractó de sus comentarios, porque no, no sé por qué lo dijo, pero yo jamás he tratado mal a Irina, para nada. Habría tratado de hablar de respeto y justamente hace unos días, bueno, Geraldine marcó un precedente a la hora de que los medios de comunicación tenemos un micrófono en relación a las declaraciones que hizo la señora Maxine. ¿Qué puedes opinar de ella? Mira, yo a Maxine la quiero mucho, pero creo que en esta ocasión sí hay una línea muy delgada en la libertad de expresión y en insultar y en meterse, sobre todo, con nuestras hijas. Ahí habló ya un poco, creo que groseramente con el tema de mis hijas, sobre todo con el tema de Elisa, y yo la apoyo totalmente lo que hizo ella. Bueno, yo las últimas veces que hablé con Geraldine, le estaba más o menos platicando cómo estaba la situación, porque evidentemente, pues bueno, esto también tiene que ver con mis hijas. ¿Siguen siendo familia? Era algo importante que ella tenía que saber, porque bueno, pues es un movimiento pues para toda la familia y sobre todo también para... Gabo y con Cecilia, ¿qué hay con esta mierda? Ay, Cecilia, yo la adoro, la amo con todo mi corazón, es mi súper amiga de toda la vida, me ha apoyado muchísimo también en este proceso y la quiero con todo el alma. ¿Pero podría darse algo? No, los dos están solteros. No, déjenme pasar el primero y ya luego hablamos, pero yo a Cecilia la quiero muchísimo, es mi amiga y me ha apoyado muchísimo. Gracias, Gabriel.